Estamos haciendo obras en más de 17 esquinas, muchos sumideros, la capacidad de captar el agua lo antes posible para que cuando llueva ningún vecino tenga la angustia de que el agua entre a su casa. Yo estoy conforme porque cada vez se van solucionando más las cosas y esto va a parar bastante el agua. Este es un trabajo que no cesa nunca, darle tranquilidad al vecino. Requiere escuchar, acercarnos, entender, pero después invertir y transformar. Vicente López Munro y Florida está avanzando, no se queda en el tiempo y seguimos siempre para adelante.